¡Hola gente bella! Voy a hacer un mini vídeo cortito. Estoy en un paraíso, está en Cantabria. Todos que sois de España, la verdad que os recomiendo visitar este lugar, es fantástico. Estoy de... digamos, ahora estoy en lo que se trata de tratar el cuerpo. Estoy en clases de yoga intensivo, total, una semana de yoga muy intensivo, con un profesor excelente, lo tenéis que venir, lo tenéis que conocer, es magnífico. Lugar es paradisíaco, es paraíso total. Cerca de lo que son picos de Europa se llama. Bueno, yo dejaré abajo del vídeo, dejaré señas para que podáis buscar por vuestra cuenta y la verdad que comida sana, vegetariana, muy rica, porque aquí elaboran los platos alucinantes y se trabaja mucho lo que es el cuerpo. Voy a tratar hoy un tema que veo que mucha mujer, sobre todo, se queda un poquito en esta... en suspense esperando ciertas cosas. Se trata de relaciones, de nuevo. Vamos a volver a... como es un vídeo cortito, quiero que entendáis y que os quede muy, muy claro. La vida, si vosotros estáis en este canal y escucháis todo lo que es autoconocimiento, crecimiento personal, cómo tener relaciones sanas, cómo mejorar la vida, cómo somos, etc., entonces estáis interesados en desarrollo personal, ¿de acuerdo? Cuando una persona está en desarrollo personal, ya no está vibrando los chakras de abajo, que es reproducirse, comer y dormir. Entonces, para que entendáis, la persona y somos todos en general, nacemos para algo, ¿de acuerdo? Y no es solo para una cosa de tener familia y relaciones, digamos, o estar en pareja, no. La vida es un arco iris que tiene muchos colores, lo cual es, mientras que yo me apetece tener una pareja, mientras tanto, estoy disfrutando la vida, estoy con desarrollo personal, con tres preguntas que ya he dicho en muchas ocasiones y voy a repetir, que son ¿Para qué he nacido? ¿Dónde he venido? ¿Para qué he nacido? ¿Y dónde me voy? Esto, una vez que empezáis a hacer estas preguntas y buscar respuestas, esto ya es un autodesarrollo total, esto es autoconocimiento total. Entonces, no hay que tener el foco en algo, solo en una cosa. Esto ni es saludable, ni, digamos, ni va a llevar a un resultado, digamos, deseado, ¿de acuerdo? Entonces, el foco está. Yo quiero tener relaciones, sobre todo las chicas me preguntan, ¿de acuerdo? Yo quiero tener una pareja, pero mientras tanto, que repasamos, la mujer es un óvulo, el hombre es un espermatozoide, la mujer espera, espera, no se mueve, se mueve un poco, la mujer seduce, el hombre conquista, esto es lo normal, si no, si queréis tener relaciones sanas, ¿de acuerdo? Entonces, el foco está, yo quiero, pero mientras tanto, voy disfrutando, voy aprendiendo, me estoy desarrollando, me estoy moviéndome, estoy haciendo cosas increíbles. Yo os voy a decir una cosa, en la vida, todo es perfecto, ¿de acuerdo? El plan está ahí, es perfecto. Cuando hablamos, decimos, ¿no, tú quieres un novio? Pues no te quedes en el sofá, fijaros, estando aquí, entre las mujeres, escuché a una decir, una mujer que conozco, conoció sus maridos estando en el sofá, quiere decir, el que es nuestro, nuestro será, donde sea, como sea, cuando toca, ahí está. Entonces, el foco es en todo, la vida es arcoíris, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es lo que quería transmitiros, este mensaje, es igual para los hombres, la vida no está solo en trabajo, es arcoíris, ¿vuestra vida realmente es arcoíris? ¿Lo estáis disfrutando? ¿Tenéis todos estos colores en vuestra vida o cómo andáis? ¿O tenéis solo foco en el trabajo y un poquito más? Lo dudo, porque si seguís escuchando este vídeo, si seguís en mi canal, en realidad hay necesidad de desarrollo, de conocimiento, de autoconocimiento, porque aquellos que solo están en lo de abajo, lo que he dicho de principio, pues no escucharán esto. Gente bella, nos vemos pronto. Voy a ponerme en forma, adiós.